Paz de Cristo hermanos, paz de Cristo, aleluya, bienvenidos, les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies Le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar aquí una vez más Congregados en su nombre, amén, dice su palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él, amén Así que en esta manera vamos a, en esta noche vamos a adorar de esa manera sabiendo que el Señor se encuentra en este lugar Que el Señor habita en cada uno de nosotros, amén Señor Jesús damos gracias Padre por la oportunidad que nos das Padre de estar en este lugar Señor Gracias porque tú estás aquí Señor y te encuentras en este lugar Señor, tú estás en medio de nosotros Padre Y tú estás en nosotros Señor Jesús En esta tarde Señor te damos gracias Padre de antemano por lo que tú vas a hacer en esta noche Señor Solamente tú traes sanidad Señor, tú traes salvación Padre y solamente tú traes paz Señor Jesús Yo te pido Señor que tú nos ayudes Señor Jesús a enfocarnos solamente en ti en esta noche Señor Jesús Que tú seas el centro de nuestra adoración Padre, que tú seas el centro de toda nuestra atención Señor Jesús Hemos venido aquí Señor porque somos Señor necesitados de ti Señor Jesús Porque aunque las cosas Señor nos vayan bien en este mundo Señor y en esta vida Padre Aún así Señor necesitamos de ti Señor porque sin ti no somos nada Señor Gracias Señor Jesús por tu amor, por tu misericordia Señor por la gracia que tú muestras hacia nosotros Señor Jesús En esta tarde Señor atamos, reprendemos y echamos fuera en el nombre del Señor Jesús Todo espíritu contrario al tuyo Señor, todo plan Señor, cualquier ataque del enemigo Señor Contra cada uno de tus hijos Señor, declaramos Padre una atmósfera de adoración Señor Y declaramos rompimiento Señor Jesús en lo que tenga que haber en esta noche Señor Jesús Queremos adorarte Padre con todo lo que somos, con toda nuestra alma Señor, con todo nuestro sed Señor Jesús Te amamos Señor y te bendecimos Padre, te honramos en esta noche Señor Y en el nombre del Señor Jesús todos decimos Amén, Aleluya ¿Cuántos vinieron listos para adorar al Señor? Amén, Aleluya Cuán grande y fiel es nuestro Dios Quien salva y guarda al pecador Nos cubre con su paz y misericordia Y nada nos separará Y levanta a tu pueblo, levanta a tus hijos, levanta a tu iglesia, oh Dios Tu gracia, oh Dios, tu gracia, oh Dios, tu gracia, oh Dios Tu gracia, oh Dios, tu gracia, oh Dios, es suficiente Señor para mí Cuán grande y justo es tu amor, oh Dios Quien justifica el pecador Los guías con tu voz de salvación Y tu pueblo, y tu pueblo te alaba hoy Y levanta a tu pueblo, levanta a tus hijos, levanta a tu iglesia, oh Dios Y levanta a tu pueblo, levanta a tus hijos, levanta a tu iglesia, oh Dios Tu gracia, oh Dios, tu gracia, oh Dios, tu gracia, oh Dios, es suficiente Señor para mí Tu gracia, oh Dios, tu gracia, oh Dios, es suficiente Señor para mí Tu gracia, oh Dios, tu gracia, oh Dios, es suficiente Señor para mí Tu gracia, oh Dios, tu gracia, oh Dios, es suficiente Señor para mí Dios, Señor Jesús, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores Y en esta hora te adoramos Padre, proclamamos que tú eres el Rey del Cielo y la Tierra Señor Rey de Reyes y el Rey del Cielo y la Tierra Señor para mí Rey de Reyes, te adoramos Tu grandeza proclamamos Rey de Reyes, Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos Eres Jesús, eres el Rey del Cielo y la Tierra Señor para mí Eras tu grandeza por tu gracia, oh Dios, eres el Rey del Cielo y la Tierra Señor para mí Eres el Rey del Cielo y la Tierra Señor para mí Forever the King, roo y la Tierra Señor para mí Te exaltamos, poderosa majestad Eres el camino y la verdad Te alabamos Señor Jesús Rey de reyes Te adoramos, tu grandeza proclamamos Rey de reyes, soberano Tu victoria celebramos Eres Jesús, el que me omita a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir toda adoración Rey de reyes Te exaltamos, poderosa majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes Te exaltamos, poderosa majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes Te exaltamos, poderosa majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes Te exaltamos, poderosa majestad Eres el camino y la verdad Y no, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas Y para siempre tu reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y la verdad A tu poderío y tu majestad Eres el camino y la verdad Y para siempre tu reinas Rey de reyes Te exaltamos, poderosa majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes Te exaltamos, poderosa majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes Rey de reyes Te exaltamos, poderosa majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes Te exaltamos, poderosa majestad Eres el camino y la verdad Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final y para siempre tú reinas Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final y para siempre tú reinas Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final y para siempre tú reinas Tú eres bueno y eterno Señor Jesucristo Bueno y eterno tu reino se establecerá Alto y sublime tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Tus hijos me aman por despertar Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerán Cantando santo, bueno y compárable Dios Cantando santo, bueno y compárable Dios Cielo y tierra te adorarán Bueno y eterno tu reino se establecerá Algo y sublime tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Cielo y sublime tu trono permanecerá Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra te adorarán Cantando santo, bueno y compárable Dios 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 Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Algo nuevo está por un despertar Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cantando santo, bueno y compárable Dios 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 Aleluya te exaltamos Señor Jesús Tú eres el rey de reyes Señor Y por siempre te alabamos Señor Jesús Cantando santo, bueno y compárable Dios Cantando santo, bueno y compárable Dios Cuando no hay canción y todo se acabó Vengo ante ti Solo ofrece algo de valor a tu corazón Es algo más que canción o una simple inspiración Tú estás buscando algo más Tú eres merecedor de mi sincera adoración Y buscas mi corazón Regresaré a adorar como antes Con el corazón Con el corazón Cristo Perdóname por haber cambiado Mi adoración Mi adoración Cristo Digno eterno Rey Expresar nunca podré Lo que mereces tú Aunque débil soy Y pobre también Mi anhelo eres tú Es algo más que canción o una simple inspiración Tú estás buscando algo más Tú eres merecedor de mi sincera adoración Y buscas mi corazón Y buscas mi corazón Regresaré a adorar como antes Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Perdóname por haber cambiado Mi adoración Mi adoración Mi adoración Regresaré a adorar como antes Con el corazón 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 Perdóname por haber cambiado Mi adoración Mi adoración Mi adoración Sí Cristo digno eterno rey expresar nunca podré lo que mereces tú aunque débil soy y pobre también mi anhelo eres tú es algo más que canción una simple inspiración tú estás buscando algo más tú eres perecedor de mi sincera adoración y buscas mi corazón regresaré a adorar como antes con el corazón con el corazón perdóname por haber cambiado mi adoración 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 es que nos envolvemos tanto en las cosas de esta vida que nos preocupamos tanto y se nos olvida el Señor y se nos olvida las cosas que Él ha hecho por nosotros pero este es el momento para volver a regresar a ese lugar de adoración si tal vez hemos descuidado nuestra vida de adoración, nuestra vida de oración, nuestra entrega hacia el Señor tiene que haber un momento para poder regresar a ese lugar y yo le invito que en esta noche no sean solamente palabras lo que estamos cantando sino que sea una declaración en nuestro corazón y que podamos decir Señor perdóname Señor por haber cambiado mi adoración Señor porque no hay nada Señor que merezca mi atención más que tú Señor regresaré a adorar como antes con el corazón con el corazón Cristo perdóname por haber cambiado mi adoración mi adoración Cristo regresaré a adorar como antes con el corazón con el corazón con el corazón con el corazón perdóname por haber cambiado mi adoración mi adoración mi adoración mi adoración Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Escuche bien, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Una vez más, levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, con mi cargas se van. Cuando levanto mis manos, con mi cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir una canción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Esa unción y ese fuego están aquí Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya ¿Quién vive hermanos? Y a su nombre, amén Él es bueno, ¿verdad hermanos? Como decía este último canto hermanos Aunque uno a veces esté cansado Aunque uno tenga problemas Pero Él es digno hermanos de nuestra adoración Dice Salmo 48 Que grande es Jehová y digno de ser En gran manera alabado, amén Amén, gloria a Dios Dios les pague mis hermanos de la alabanza Dios les bendiga Dios les siga dando de su gracia De ese don tan bonito que tienen Amén hermanos, gloria a Dios Un aplauso hermanos al Señor, gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, amén Pueden tomar sus asientos mis hermanos Por un momentito Vamos a continuar con el Con el servicio hermanos Como ya saben es el momento de De traer nuestros diezmos Nuestras ofrendas hermanos Este Yo me podía meditar ahorita hermanos Si es cierto En el año pasado hermanos Que yo me Pues me enfermé del COVID De repente Pues ya ves Ahí estaba aislado En la casa Y me acuerdo que me levanté Abrí la ventana Y empecé a entonar un canto Así de De oración Y nomás las lágrimas hermanos Salían No crea que le pedía Por sanidad No O sea de repente se me vino De decir Señor Tú eres digno De De alabarte De adorarte Aunque yo esté aquí Supuestamente enfermo Y que no pueda hacer nada Dije bueno pues Tú eres digno De todos modos De alabarte De adorarte Y así hermanos Mira el momento El Señor es fiel Y el Hermanos Él contesta Bueno mis hermanos Voy a leer Una pequeña porción Hermanos De su palabra Que está en el libro De San Lucas Capítulo 3 Versículo 11 Se va preparando Está chiquito hermanos Dice así Y respondió Les dijo Respondiendo Les dijo El que tiene dos túnicas De al que no tiene Y el que tiene que comer Haga lo mismo Nada más Está cortito Pero bien Bien Que nos enseña Y va hermanos A veces Si traemos nosotros Hermanos Diezmos Nuestras ofrendas Pero también hermanos A veces El Señor nos pone A veces hermanos Que hay necesidades Y nosotros Pues aquí Va hermanos Nos dice que Pues si nosotros Tenemos algo Que nos sobre hermanos O no que nos sobre Sino que Si podemos dar Dar al necesitado Dar hermanos Porque acuérdense Que dice la palabra De Dios Que es mejor El dar Que recibir Verdad Y también dice Su palabra Que no os canséis De hacer el bien Que a su tiempo Vamos a cegar Hermanos Amén Gloria a Dios Bueno mis hermanos Este Póngase de pie Mi hermano Si puede poner Un canto así alegre Para que vaya pasando Y gracias a ustedes Amén Santo 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 Padre eres santo y no hay nadie como tú Eres el Dios, si tú eres el Dios Confiamos solo en ti Bendito es tu nombre Gloria a ti, santo Dios Gloria a Dios, divierte hoy Aleluya, te alabamos Dios Y podemos lanzar tu presencia y caminar En libertad, aleluya, te alabamos Dios Bueno mis hermanos, ahí donde se encuentra por favor Si me ayuda a orar, incline su rostro y ayúdeme a orar por estos diezmos y estas ofrendas Amén Padre bendito Padre celestial, una vez más Señor te damos gracias Señor por lo bueno Señor que tú has sido con nosotros Padre Por sus trabajos Señor, por sus negocios Señor que tú sigas dando Señor esas fuerzas Padre para que mis hermanos sigan adelante Gracias Señor por todo Señor porque no tenemos con que pagarte Padre bendito Gracias Padre, gracias Señor Jesús Amén Bueno mis hermanos, no sé si hay anuncios No, no hay anuncios mis hermanos Este, bueno hermanos de mi parte es todo Que el Señor me lo siga bendiciendo Dejo este lugar a cargo de Pastor Manny Dios me los bendiga Gloria a Dios Paz hermanos, Dios los bendiga Como estamos esta noche Más que bendecidos estamos Amén Gloria a Dios Thank you Jesus Me tocó a mí ahora, es una grande bendición hermanos Yo lo miro como un privilegio hermanos, estar aquí enfrente De donde Dios me sacó a donde estoy ahora, pues le doy gracias a Dios Y yo sé que Dios tiene más para darnos Gloria a Dios Más que, nada más que para darnos que nosotros Que pedirle Gracias, le damos gracias a Dios por ello Cuando estaba pasando el proceso con mi mamá Antes que ya partiera con el Señor Este Mucha historia Mucha historia se halló de Del lado de mi mamá Su abuela o mi bisabuela Right Sí, bisabuela Y este Cuando ella Mi bisabuela En la actualidad Ella Vivía en Eagle Pass, Texas No, Eagle Pass, Colorado Aquí en Colorado Y se casó con Mi bisabuelo Galindo Pero ella se llamaba Se apellidaba Johnson Y era una Holy Roller Era de las hermanas que mirabas Estuvo en los 1900 1896 1810 20 Que tenían su pelo así en chongo Así de larga Y era un Holy Roller Las primeras que hablaban en lenguas Y daban vueltas Así Decían ¿Cómo le dice? Holy Roller ¿Cómo le decían eso? Les decían Holy Roller Porque se tiraban al piso Y la presencia de Dios Venía tan fuerte Que no sabían qué hacer En ese tiempo no corrían Ni nada de eso Daban vueltas así en el piso Daban vueltas así De lado a lado Y ella profetizó mucho Sobre la familia de mi mamá Mi tío Lo que iba a ser Un predicador Y luego Yo sé que ella Pidió por toda su familia Y yo pienso Que por las oraciones De mi bisabuela Yo estoy aquí Solo hay gracias a Dios Por ello Y miro a mi tío Que todavía Ya tiene casi los 80 y tantos años Ya 76 77 Y este Todavía va A la sierra de Chihuahua Y va a todo lugar De evangelista Y me dijo muchas cosas No Me dijo lo que yo Le pedí al Señor Mientras que yo pueda cuidar A mi A mi A mi A mi familia Y predicando el evangelio Yo lo voy a seguir haciendo Hasta que ya no pueda Wow Y gloria a Dios A mí eso es bonito Eso es bonito Y es algo que Yo pienso que Todo comenzó Con las oraciones De mi bisabuela Y no sé quién Le trajo el evangelio A ella Para que ella Este comenzara A servir al Señor Amén Ok Ya que dije eso Póngase sobre sus pies Del hombre precioso De Jesús Aleluya Tenía muchos pensamientos Ahora Sabía que me iba a tocar Y dije Ay Señor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué digo? Y algo Algo que predicó Mi hermano pastor Este El domingo Que dijo que estaba Con un Uber driver Y recogió a un joven De Boulder Y iba a ser un ingeniero Un doctor Ingeniero Ingeniero Y que él Pero él mismo Se hacía Se hacía No Torpe Yo sé que no Oía esas palabras Pero él mismo Se ponía ¿Cómo se llama? Títulos Oye Él mismo Se maldecía Él mismo Y lo que hizo Pastor Cuando llegó Al aeropuerto Le dio vida Con una palabra Que le dijo Engineer ¿Cómo? Oh doctor Ok Uno de esos Y iba a ser doctor Y cuando él dijo eso Y lo voy a hacer por fe Te digo Doctor Él impartió Vida a él Le motivó la vida Nosotros estamos aquí hermanos Para impartir vida No muerte Y este Y parte Ah pensando Muchos pensamientos Van a pilar El Señor Que me Que me De sabiduría Para sacarlos En el nombre Precioso De Jesucristo Vayan a proverbios 18 En el nombre Precioso De Jesús 18 Del Del 18 Al 24 Al 24 Pero me voy a Enfocar en el 21 Amén Están ahí Dice así Dije 18 Ok 18 La suerte pone fin a los pleitos Y decide entre los poderosos El hermano ofendido Es más tenaz Que una ciudad fuerte Y las contiendas De los hermanos Son como Cerrojo De Alcazar Del fruto de la boca Del hombre Se llenará su vientre Se saciará Del producto De sus labios La muerte y la vida Están en el poder De que Y el que Y el que ama Comerá de sus frutos El que haya esposa Haya el bien Gloria a Dios Thank you Jesus Y alcanza La benevolencia De Jehová El pobre habla Con ruegos Mas el rico Responde Con dureza El hombre Que tiene amigos Ha de mostrarse amigo Y amigo Hay más unido Que un hermano Ahora La voy a leer En la nueva traducción Viviente Que dice así Me gustó Me gustó esto Voy a comenzar Desde el 19 Un amigo ofendido Es más difícil De recuperar Que una ciudad Fortalecida Y las disputas Separan a los amigos Como un portón Cerrado con rejas Las palabras sabias Satisfacen igual Que una buena comida Las palabras Acertadas Traen satisfacción Nuestras palabras Tienen mucho poder Hermano La lengua Puede traer vida O muerte Los que hablan mucho Cosecharán Las consecuencias Sean buenas O sean malas Ay Señor El hombre Que haya esposa Encuentra un tesoro Amén Un tesoro Thank you Jesus Y recibe el favor Del Señor Son dos cosas Ahí Tesoro y favor El pobre Ruega misericordia Y el rico Responde con insultos Ayúdanos Padre Hay quienes parecen amigos Pero se destruyen Unos a otros El amigo verdadero Se mantiene Leal Más que un hermano Amén Vamos a orar Padre en el nombre Precioso de Jesucristo Venimos ante ti esta noche Señor Estamos aquí Señor Porque sabemos que tú Estás aquí Señor Quisimos alabarte Quisimos adorarte Y lo que hemos hecho Mi Padre Celestial Ahora queremos oír Tu consejo Mi Señor En el nombre precioso En el nombre glorioso De Jesucristo Háblanos Señor A nuestros corazones A nuestra situación Que estamos viviendo Mi Padre Celestial Y enséñanos Cómo vivir esta vida Señor Que tú has comprado Con tu preciosa sangre Mi Padre Celestial Te alabamos Te glorificamos Y te damos a ti La gloria La honra Y la alabanza Por siempre Y todo lo que sea Contrario tu espíritu Santo Sea principado Sea potestad Sea lo que sea Lo atamos Lo reprendemos Lo echamos fuera Ahora en el nombre De Jesús Y declaramos vida Señor Salud Señor Bendición tuya Sobre nuestras vidas En el nombre precioso En el nombre glorioso De Jesucristo Y todos decimos Amen Ok Toma esos asientos Gloria a Dios Aleluya Aleluya Thank you Jesus I'm happy I'm really happy Thank you Jesus Gloria a Dios A veces uno viene aquí Estresado Viene uno aquí Señor I'm happy Pero aquí lo que me impactó De las dos versiones De la Reina Valera 1960 Y la nueva traducción viviente Dice así La muerte y la vida Están en poder De la lengua La muerte y la vida Están en poder De la lengua Y el que la ama Como era de sus frutos La lengua puede traer Vida o muerte Los que hablan mucho Cosecharán las consecuencias Hay consecuencias De lo que hablamos Lo que le decimos Y a veces nosotros Como cristianos Hermanos A veces como Humanos Hablamos de más Decimos de más Si la riego He aprendido Calladito Me miro más bonito Porque lo que pasa Hermano Cuando uno se enoja A un consimio Estaba hablando Primero con uno mismo Para que nosotros Nos levantamos tarde Algo pasó Ahorita venía Para que llega el tiempo Para que llega el tiempo Se me olvidó Una bolsa de comida En la crisis Señor Tuvo que dar la vuelta Y ahora que vivo Ya casi en Kansas Para dar la vuelta Luego regresar Pero me iba a enojar Pero como yo iba a hablar De esto Pero yo mismo Me iba a decir Mentos Torpe Porque no hiciste Porque no pusiste atención Bla, bla, bla Y uno mismo Se deshace Y el diablo Está muy feliz Si es cierto La regaste No sirves para nada Así como te dijo Tus padres Y uno sigue con ello Y no es correcto No es bueno Porque la vida Y la muerte Está en nuestra lengua Y nosotros podemos Predicar O predicarnos O proclamar O Proclaim Decretar Vida o muerte A nuestra vida A nuestro cuerpo Y si eso afecta A nuestro cuerpo Va a afectar A nuestro matrimonio Luego si afecta A nuestro matrimonio Va a afectar A nuestra familia Y si va a afectar A nuestra familia Va a afectar Nuestro futuro Y eso Por eso tenemos que tener Mucha atención Hermano Tener ese What's the word Be careful Be careful Para no Hablar más De lo que tenemos Que hablar Porque no hay consecuencias Sean buenas O sean malas Si venimos aquí Hermanos O nuestras vidas Bendecimos Se levantamos Este Hablamos Palabras de vida Hermano Eso nos va a bendecir A nosotros Nos bendice Yo trabajo Hermano Ustedes son Trabajos Soy Deputy Sheriff Y trabajo Con muchos reos Y muchos De esos reos Han 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 Matado Gente Han Ha tratado De matar Gente Han sido Violadores Han sido Diferentes Cosas Y están Ahí Pero yo Los tengo Que Los tengo Que tratar Con personas Lo mínimo Pero en realidad Todavía son la imagen Del Dios Viviente Como nosotros Somos Yo tengo A veces Cuando me pasan Tiempo Y puedo Darles vida Se las doy No les puedo Decir En primera De Manny Versículo 2 Capítulo 20 No les puedo Decir Biblia Tampoco Pero les puedo Decir Algo Que los Motive Que les Que traes No es que Tengo problemas Y todo eso Y para que no salga Bueno Sabes que Algo fácil Pues Dios Quiere que esté En tu favor Cuando vayas A la corte Que Dios Que te salga Bien Cuando vayas A la corte Dios Quiere que te ayude Porque todo el tiempo 24 horas al día De 7 días a la semana Están en la Negatividad Y alguien viene Con una palabra De vida Una palabra De luz Y eso Como que Les da Esperanza Amén Como humanos Nosotros queremos Desahogar Destapar Nuestra ira Enojo Disilusiones Nuestras emociones Y eso Añade fuerza Al problema Y a veces Pensamos Que eso Va a ser Mejor Regándome A mí mismo A la situación Que eso Va a ser Mejor Y eso No es Lo que Pasa Hermano Le damos Fuerza Al problema O lo Hacemos Peor Lo Hacemos Peor ¿Quién Se acuerda La mayoría De nosotros Somos Mexicanos Y cuántas Deces Y cuántas veces Nuestros Padres Nos hablaron Mal No sirves Para nada ¿Qué vas a hacer Con tu vida? Vas a hacer Como ese marihuana Que está allá afuera Y eso Y eso hermano Nos dolía Nuestro corazón Y nos duele Nuestro corazón Dios quiera Que no lo están Haciendo a sus hijos Si les dolió A ustedes Y le afectó Su vida Lo mismo Va a pasar Con sus hijos Porque todo lo que El hombre Siembra Eso cosecha Y siempre cosechamos Más De lo que sembramos Siempre Es una ley Sea bueno O sea malo Uno no se puede Mi hermano Leonardo 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 da Vinci Hizo Mucha arte Hermano Bonita Preciosa Que lo hizo Para la iglesia Católica romana Esos puntos y aparte Se avientó Hizo estatuas Hizo The last supper Hizo the 16th street 16th chapel Hizo muchas cosas Para decirle No la regaste Para eso No era Él se conoce Su arte Se conoce Mundialmente Que era un buen Artista Artist Sound right Bueno pues Imagínate que alguien Llegue No No ahí la regaste No ahí está ¿Quién va a estar Incorrecto En lo correcto El artista O la persona Que está Está juzgando Lo que el artista Hizo El que está juzgando Porque todos saben Que fue una arte Maestra Hermanos Nosotros no tenemos Derecho De castigar De menospreciar La arte maestra De nuestro Señor Jesucristo Que fuimos nosotros No podemos No podemos No podemos Y a veces Se nos hace muy fácil Porque lo hemos Oído Desde nuestras Niñez Y ya es Un hábito Es algo Normal Y eso es lo que Para la bendición En nuestras vidas Queremos Queremos ser Bendecidos Por Dios Y es bueno Todos queremos Ser bendecidos Por Dios Pero si nosotros Seguimos maldiciéndonos A nosotros mismos Nunca va a pasar Porque la vida La muerte Está aquí La lengua La boca Está aquí Y si nosotros Nos decimos No yo no sirvo Para nada Nunca voy a Nunca voy a Entender esto Nunca voy a Aprender ¿Cuándo voy a Aprender? Tantos años Tengo Y no ¿Priendo? No aprendo Aprende Oh my God Y a veces Nosotros mismos Nos echamos El enemigo No nos tiene Que acusar Nosotros mismos Nos acusamos Y eso hermano Para la mano De Dios La mano De bendición De Dios Sobre nuestras Vidas Y eso Y a veces Pensamos No es que Yo merezco A veces somos Hace que Es masoquista Nosotros mismos Nos queremos Castigar No ya la regué Casi agarramos Un latigazo Y nos estamos pegando La regué Porque la regué Me iba a pegar Más fuerte La cosa es Si el Señor Ya lo perdonó A usted ¿Por qué no se Perdone usted A sí mismo? No, no tenemos El derecho De castigarnos De no perdonarnos A nosotros mismos No tenemos El derecho We don't Si el me perdonó Es lo primero Es lo primero Que Dios me habló A mí hermano El Señor Me habló Desde niño Pero no entregué Mi vida Como a los 16 17 años Por ahí Luego por el rato Me bauticé No por los 16 Around there Y yo estaba así Estaba enojado Conmigo mismo Porque ya Iba a ser cristiano El más fuerte De allá afuera Y voy a hacer Uno entra así Y es bonito Al principio Y el Señor Te dice Es por gracia No por obras Pero Yo estaba así Y de repente Yo mismo menos Me dice mi tía ¿Qué tienes mijo? No, pues estoy enojado Con mi amigo ¿Por qué? Porque yo podía ser cristiano A los 12 A los 13 años A los 10 años Pero hasta ahora Y estoy enojado Con mí mismo Y mi tía Me dijo algo Bien sabio Si Dios Si Dios Ya te perdonó ¿Quién eres tú Para ¿Quién te dio a ti El derecho De no perdonarte? Oh my God Y con eso Si es cierto Empezamos porque En la regama Nos hicimos cosas malas Estoy feo Estoy gordo No sirvo para nada Así como dicen Mis amigos Mis padres Y todo eso Por eso En las pandillas Hermano Les cambian Su identidad A la gente No te dicen Hey Meni Oh hey Juan No te dicen así Te dicen Hey Smokey Hey Chordy Hey Perro Te quitan tu identidad ¿No es lo que? ¿No es lo que? Y uno piensa Desde niño me dicen Perro No me acostumbré Pero no es así Usted es una nueva Cartura en Cristo Jesús Y no podemos Hablar como el mundo Habla Pensar como El mundo piensa Tenemos que pensar Como Ok Cuando dice el Señor Amar a su Dios Con toda tu alma Fuerza Con todas tus Ganas Al Señor Y a tu prójimo Como Como quien Y si no te amas Y eso es mucho El problema No nos amamos No podemos amar Al que sigue No podemos Porque no nos amamos Estoy gordo Estoy feo Mira Y al rato Le eche la culpa a Dios Porque estamos Tan pobres Señor Yo de niño Así me miraba Porque estoy viviendo Los proyectos Señor What's going on Que te hice Para que No era la culpa De Dios Era la culpa De mis padres Que hicieron decisiones Y la culpa De mis abuelos Hasta que llegaron Hasta que ahora Pero ahora usted Tiene el evangelio Aleluya Que puede salir De esa maldición Pero si usted Sigue maldiciendo ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? Nosotros tenemos Que proteger Tenemos que ver Tenemos que Defendernos Protect ourselves From ourselves Tenemos que Protegernos de nosotros De nosotros mismos Tenemos que No podemos soltar Porque ahora Que somos cristianos Ahora hasta con más ganas El enemigo Está ahí presto He's ready Miren, miren Oh my God Ok Gloria a Dios Vayan a Joel 3 Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios 3, 10 Todas la saben Y me gusta decirla Y es un mandamiento Si no lo han visto Como lo dice aquí Lo dice de mandamiento Amén ¿Están ahí? Joel 3 10 Dice así Forjada espada De vuestros asadones Lanzas de vuestros Oses Diga al débil ¿Qué? Fuerte soy ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos nosotros Que proclamar Decir Tenemos que Soltarlo hermano Si usted nunca Lo suelta Nunca lo dice Nunca lo proclama Hermano No le va a pasar A su vida Aquí Aquí estaba viendo Que pues estos eran Eran Este gente Que trabajaba La tierra Que tenían asadones Que hacían sus cosas Y no eran guerreros Todavía Pero ahora El Señor Ahora haz tu asadón Hazle una espada Esto lo haces Una lanza Y ahora El que está débil Diga fuerte soy No es que tenemos Que tenemos que hacerlo Nosotros El Señor Nos da Nos da Este las armas De usarlas Pero el Señor No le va a usar Las armas Por nosotros mismos Vida y muerte Está donde En la boca Fácil El Señor Ok Ya hicieron la espada Ok yo voy a pelear Por ustedes No aquí les dijo A ellos Digan Fuerte soy Muchos de nosotros No queremos que Dios Haga todo Dios no va a hacer todo El Señor Le dio a Adán y Eva Control sobre este mundo Le dieron Cuando pecaron Esa autoridad Esa autoridad Se la dio el diablo El Señor Jesucristo Murió Resucitó Nos dio su Espíritu Santo Ese poder Para atrás Para nosotros Reinar como reyes Y sacerdotes Y ahora de nosotros Proclamar La palabra De Dios Comenzando Nuestras vidas No decir lo mismo Que decían nuestros padres Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Miren I'll go to Go to Galatians 6 En el nombre precioso De Jesucristo Galatas 6 Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Están ahí? 6 6 7 ¿Están ahí? Dice No os engañes Dios no puede ser burlado Pues todo Todo lo que aquel El hombre Sembrare Eso también Segará Porque siembra Para su carne De la carne Segará corrupción Más el que siembra Para el Espíritu Del Espíritu Segará vida eterna No nos cansemos Pues como dijo El hermano De hacer el bien Porque a su tiempo Segaremos Si no desmayamos Así que según Tengamos oportunidad Hagamos bien A todos A todos Y mayormente A de la familia De la fe Mire como dice La nueva traducción Viviente Dice así No se dejen engañar ¿Qué dice? No se dejen engañar Nadie puede Bularse de la justicia De Dios Nadie Siempre Se cosecha Lo que se siembra Siempre Siempre Si usted mismo No te bendices A ti mismo Si no pides Que Dios Te ayudo En esa área Hermano Nunca vas a Segar Una bendición Nunca Nunca Pero si tú Comienzas a bendecir Y te bendices A ti mismo Sooner or later Todo ¿Qué es todo? Pues todo Todo lo que Hombre siembra Eso va a cosechar Si usted se programa Vida Vida sobre su vida Va a recibir La bendición Hermano La bendición De Dios Va a que no A nuestro tiempo Pero el Señor Nunca Nunca llega Nunca llega Tarde Al tiempo De Dios La vamos A recibir La vamos A tomar La cosa La razón Que yo le estoy Diciendo esto Hermano Porque si nosotros No nos cuidamos Lo que decimos Nosotros De nosotros mismos ¿Quién va a cuidar A nuestros hijos? Si nosotros Estamos pensando Así Yo no quiero Que eso Esa maldición Que usted Este Se dice sobre sí mismo Se la pase a su hijo Tiene que parar Tiene que parar eso Tiene que cortarse Tiene que Si tú no tienes un padre Que es cristiano Y él dijo muchas cosas Perdónalo Pero tú mismo Dices no La palabra de Dios Dice que yo soy Más que vencedor Por aquel que me Amó Soy una nueva criatura En Cristo Jesús Soy un rey Un sacerdote Llamado para este Usted mismo Se tiene que proclamar La palabra de Dios Sobre su vida No es que usted La crea o no la crea Es la palabra de Dios Hay hechos There's facts Right Pero no hay palabra de Dios Que está sobre los hechos De este mundo Fácil Amén Ok Otra vez No se dejen engañar Nadie Nadie puede burlarse De la justicia de Dios Siempre se cosecha Lo que se siembra Los que viven Solo para satisfacer Los deseos De su propia naturaleza Pecaminosa Cosecharán De esa naturaleza Destrucción Y muerte Por los que viven Para agradar al Espíritu Del Espíritu Cosecharán Vida eterna Nosotros hermanos Tenemos que proclamar Vida Tenemos que Tiene que ser Más que un hábito Tiene que ser Su respirar De ser de bendición Comenzando con sí mismo Si usted la riega Ok Y peca Ok Arrepiéntese Venga Señor Perdóname Padre En el nombre de Jesucristo Lávame con tu sangre Y ahora me seguir adelante That's what you have to do Algo que tienes que hacer Todos los días No dejes que tu carne Tu carne Oh my God Son hábitos Que aprendimos De nuestros padres Y esos son los que Nos traen muerte hermano O así era Así era mi familia Y así soy yo ¿Se acuerda Cuando el Señor Jesucristo Fue Y tenía hambre Y fue la higuera Y la higuera estaba Frondosa Toda verde Bien bonita Y estaba buscando Que algo de comer Fruto Higos Y no hay o higos Higos Desde ahora Nunca salga fruto De ti Y lo maldijo Luego Pedro Al siguiente día Pasaron por ahí Mira 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 Señor Lo que tú maldijiste Se secó Hasta la raíz Le dijo Y ese es el poder Que él tenía Y el Señor Dice Si tú no dudas Si tú no dudas Dice así Let me see I can find In the mighty name of Jesus Amen Dice así No le di la escritura Ok It's Marcos 11 El nombre precioso De Jesucristo 11 21 Dice así Entonces Pedro Acordándose Le dijo Maestro Mira la higuera Que maldijiste Se ha secado Respondiendo Jesús le dijo Tened fe en Dios Hay traducciones Que dice Tened la fe de Dios Para hacer esto Y esa es otra Otra predicación Pero vamos a leerla así Tened fe en Dios Porque de cierto Os digo Que cualquiera Que dijera Este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudar En su corazón Sino creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será hecho Por tanto Os digo Que todo lo que pidier Es orando Creed que lo recibiréis Y os vendrá Hermano Uno de los primeros milagros Que yo recibí En mi vida Y es mi testimonio También Quería entrar al ejército Mi niña La más grande Carla Ahí venía En camino Y yo tenía que Graduarme De la high school Y agarrar un trabajo Para que ella Tenga Este Para que tengamos Este ¿Cómo se llama? Beneficios De un hospital De tener dinero Tener algo O algo Porque no tenía nada Todavía estaba En high school Y ahora ¿Qué hago? Y tenía asma No me metí Al army Pero los del army Si tienes asma No te reciben Y te cachan así Si tienes asma Yo estaba Y dije Ok señor En ese tiempo Todavía no me bautizaban Eran Bien 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 Estrictos No todavía no Ok bueno pues Yo por fe Todo comienza Por fe Con mis palabras Dije No yo Y el señor Aunque no No sabía mucho De la biblia Yo sabía Que Dios Sanaba Conocía del nombre Que Dios era uno Y uno su nombre Y el bautismo De Jesucristo Lo único que conocía Y a vivir una vida santa Pero muy poquito Pero lo que yo sabía Servía al señor Aunque no me querían bautizar Y eso que quería Brother Isn't that crazy Pero anyways Y estaba yo Y corría yo A Austin high school Corría y se me llenaban Se me cerraban Los pulmones Y señor Y cada vez que Corría Porque ahí venía La fecha De entrar Al basic training Al entrenamiento básico Me enojaba Señor Yo sé que tú Me puedes sanar Y por qué no me sanas Como si fuera la culpa De él Y me enojaba Y por qué Y luego al rato I'm sorry Perdóname Y otra vez Seguía Ese día fui Y otra vez Corrí Y corrí Ni media Una cuarta De una milla Y no podía respirar I was about to get angry Parece que Cuando nos enojamos Tenemos que hacer Los brazos así Y el señor Me dijo esto Me dijo esto Crees que lo recibiréis Y os vendrá Lago Me tuve que Yo mismo me tuve que Poner los frenos Como un caballo Padre gracias Por haberme sanado Del asma Gracias Padre gracias Aunque no sentía Nada diferente Entonces estaba Me di vueltas ahí Como dos, tres, cuatro Vueltas ahí Gracias Señor Y estaba la gente ahí En el estadio O donde está el track and field Gracias Señor Gracias Y al rato estaba Gracias Señor Por haberme sanado Gracias Padre Gracias mi Rey Gracias Señor López Donde están los números One to ten I think Me hinqué Me hinqué Le dije Gracias Señor Por haberme sanado De mi asma Hágase tu voluntad No la mía Si me sanas Es que quieres Que entre al ejército Si no me sanas Es que no quieres Que entre al ejército Gracias Señor Por haberme sanado De mi asma Me paré Y otra vez Ready Get set Yo mismo Go Y salí Chiflado Con todo Y cada paso Que daba Se me abrían Los bronquios Otro paso Se me abrían Los bronquios Otra vez Hasta que al rato Estaba en vueltas Así Tuve que parar Ahora si podía Gritar Gracias Padre Aleluya Te doy Gracias Señor Por mi salvación Gracias por mi sanidad Gracias Padre Porque creí Lo creí hermano Y es de nosotros Hacerlo Nosotros proclamarlo Y a veces hermano Nosotros mismos Nos paramos Es que no tengo escuela Es que no tengo high school Es que no sé el español El inglés Es que no sé el español Porque a veces Me daba mi vergüenza Venir acá arriba Porque nuestro maestro El hermano amador Y él habla como Un abogado acá arriba Y uno Me acuerdo que traducía Traducía para él Y unas palabras Proponderar Sublimizar Exaltar Glorify Yo estaba traduciendo hermano Porque no sabía Cómo traducir eso Pero aún así hermano El enemigo usa Y nosotros mismos Le damos La llave Le damos la puerta abierta Al enemigo hermano Para que él nos acuse Y sigamos lo mismo Tú no sirves para nada Tantos años aquí Hermano Sea los años que tenga Usted puede comenzar De ahora A hablar en inglés A buscar eso A hacer su negocio A hacer lo que tiene Y tantos años Que no tengo una relación Con mis hijos Con mis hijas Pueda hacerlo Mientras hay vida Hay que Hay esperanza Y bueno Ese es mi testimonio Así es como yo recibí Creí Hasta que lo recibí Creí Y lo recibí hermano No que No que lo miraba Si hubiera No hubiera visto En mi mente Nunca 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 hubiera recibido La sanidad Y desde ese tiempo Brother Desde que tenía 19 años hasta ahora Sigo corriendo Y gracias a Dios ¿Sabe por qué sigo corriendo? Por muchas razones Por una de las razones Es esa hermano Porque yo tenía asma Yo sentía ¿Qué es feo? Se siente No puedo creer No puedo creer No puedo creer El Señor nos ha sanado De muchas cosas A nosotros Y parece que nos sana Ya porque ya no necesitamos Esa parte de nuestra vida We don't care ¿Se acuerda cuando No entendía nada De la Biblia Que la leía Y ahora Y esto como se come Y no lo entendía Y ahora tiene entendimiento Y ahora la puede leer Y ahora la sabe Y ahora no la lee ¿Se acuerda? Con lo que Dios Nos ha dado Aunque sea poquito hermano Yo he crecido The last three years Los últimos tres años El Señor que me ha dado Más y más y más Pero yo fácil Hubiera tirado la toalla Ah no lo entiendo El hermano Beto Habla de eso Y si dices Voy a leer el libro De Isaías Y lo leí todo Aunque no entendí nada Pero lo leí Pero no me sirvió Para nada Aunque lo leía Pero uno podía Ah yo no lo entiendo Y tirar la toalla La cosa no es tirar la toalla Es de seguir De seguir De seguir Hasta que Dios A su tiempo nos da A veces son maldiciones Que uno tiene que descubrir ¿Por qué no puedo hacer esto? Voy a ir por aquí Porque el Señor quiere Que me vaya por aquí Ejemplo Yo ponía así la Biblia La voy a leer Y me sentaba Agarraba mi soda Mi Coke Mi Kool-Aid Y estaba ahí la Biblia Y la voy a leer Estamos con un chavo Si la leo Una hora Dos horas Tres horas Si la leo Ahorita la leo ¿Sabe por qué no leía? ¿Sabe por qué yo no la leía? Tiene una maldición O sea Brujería Lo que sea Pero no podía levantar la Biblia Luego cuando la leía ¿Y ahora? Pero era un tiempo Era un proceso Que tuvo que ser libre De eso Pero si nunca hubiera tenido El empeño De verla De leerla Nunca hubiera descubrido Que tenía una maldición Sobre mi vida Lo mismo con levantar ¿Verdad que cantamos? Levanto mis manos ¿Verdad? Muchos no levantan sus manos Porque no sienten nada Yo estaba así Yo no sentía nada Yo tenía Hasta que un día ¿Sabes qué Señor? La Biblia dice Que levante manos santas Aunque no sienta nada Lo voy a hacer Aunque me case Hasta que me canse Lo voy a hacer Y todo el tiempo De la adoración En ese tiempo Lo que sí tenían Nuestra iglesia Éramos bien exitos Pero íbamos una hora Hora y media Alabando y adorando al Señor Y estábamos adorando al Señor Y yo Y ahí me quedé I don't care Aquí me quedo A ver ¿Quién me para? Y estaba así ¿Sabes lo que pasó? Sentí algo aquí Arriba sobre mí Que me hizo Aquí mi oído Dice Y desde ese tiempo Levanto mis manos Y por eso vengo aquí Yo por eso levanto mis manos Yo sé que Dios Me hizo libre Por hacer obediente ¿Qué tiene que hacer? Vida y muerte Está en nuestra boca Hermano Ok Alright Go to Lo que pasa también Hay situaciones Que necesitan Su proclamación Siempre voy a tener ese carro Ya Ese mugre de trabajo Siempre lo voy a tener Ah Ese mugre de casa Ese mugre de trailer Ese mugre de lo que sea Siempre y siempre Pues si sigue diciendo eso Hermano Siempre Tiene lo que está diciendo Y el problema Es que tiene lo que está diciendo Un día Señor Tú me vas a dar una casa Hermano Yo Yo renté por años Y años Y años Y años Siendo de este país Siendo ciudadano Viendo a mis hermanos Que vienen de Juárez Vienen de otros países Llegan aquí A los dos, tres años Agarran su casa Y yo ¿Por qué Señor? What's going on? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Hasta que un día Ok Lord Gracias por mi casa Y mi primera casa Era una trailita Muchos conocen mi trailita And I love my trailita Estaba enamorado de mi trailita Lo bueno que mi esposa me habló Oye La trailita va a una casa Ahora tengo otra Y gracias a Dios La cosa es hermanos Si me hubiera quedado No yo siempre voy a rentar No siempre voy a estar en la red No siempre Y voy a tener mi mismo trabajo Ahí trabajando de security Ahí siempre Siempre voy a estar ahí Y porque siempre decía Ahí me quedaba Lo bueno Lo bueno Que Dios es misericordioso Aquí Una voz aquí Una voz acá Y al rato Ok thank you Jesus Thank you Señor Yo puedo Yo creo Yo puedo Diga el débil Fuerte soy Diga que renta Casa Tengo En el nombre de Jesus But you know what I mean Usted mismo Tiene que declararlo Decirlo Hablarlo Pensarlo Darle gracias a Dios Al tiempo de Dios Porque yo fácil Yo me acuerdo de Antes de ser bautizado Estaba buscando a Cristo I don't want God wants me to say this Hay este Hay un No sé si están proverbios O están En En Lamentations Pero dice Dice que Cuando hagas un voto Yo hice un voto Para que mi familia Mi familia Cuando todavía estaba Tengo una casa Hice un voto Pero digo No digas nada No digas nada Contra el voto Porque el ángel No te perdonará Y se irá Y yo dije Voy a agarrar una casa Para mi familia No sé cómo la voy a agarrar Pero parecía que ahí Se están moviendo las cosas Se están moviendo Nosotros Y yo todavía estaba En high school O el último año Estaba senior Pero era senior Como dos años Hermanos Y estaba yo Y de repente Ya apenas conocí Las cosas de Dios Y con mi misma boca Dije No No vamos a agarrar la casa Y yo sentí En ese tiempo No sabía que era ángeles O lo que Yo sentí que algo Se ve What was that Y todo Todo lo que traté Para agarrar una casa Se fue Mi misma boca El Señor Está moviendo las cosas Para no recibir una casa Y cuando yo dije Que no Ya era el único cristiano En la casa Era mi responsabilidad So es de nosotros Hermano Podemos Es más que Es más que Si se puede Es Él ya lo hizo He did it Es de nosotros Tomar las promesas Y ser las Es mía Amén Gloria a Dios Ok Gracias a Dios Ok Cosas que decimos Voyan a Genesis 27 What time is it Alright I'm good Go to Genesis 27 11 Make it big Ok Ok Aquí está Jacob Esaú Isaac Apenas se va Se va a morir El papá de Jacob O de Israel Jacob y de Esaú Se iba a morir Y él iba a bendecir Al más grande Y primero Después a Jacob Jacob Se vistió como su hermano Se puso Se puso A pelos de cabra Para Porque Su hermano era Bien Bien velludo Para Para recibir la bendición De su papá Se la robó Eso quiere decir Jacob O superador Robador Pero dice así 27 de Génesis Versículo 11 Dice así Y Jacob dijo A Rebeca Su madre He aquí Esaú mi hermano Es hombre belloso Y yo Lampiño Quizá me Palpará mi padre Y me tendrá Por volador Y traerá sobre mí Maldición Y no bendición Y su madre Respondió Hijo mío Sea sobre mí Tú qué Y solamente Obedece mi voz Y ve Y traérmelos Y ella hizo Los trámites Y él recibió La bendición Pero ella Qué dijo Que tu maldición Sea sobre quién Sobre ella mismo Y a veces Nosotros Hacemos lo mismo Ustedes lo han visto Hermano Cuando van a veces Dios crea que Bueno Han ido A funerarios Funerarios Funerales Oh my God Funerarios Han ido Ya han visto A gente De la familia Que dice Por qué te lo llevaste Me lo has llevado A mí Si o no Que están proclamando Sobre sus vidas La muerte hermano Y otros pensamos Que es muy fácil Decir Para qué te llevaste A tal y cual Por qué te lo llevaste Mejor me lo has llevado A mí Mejor soy muerto Que viva Soy mejor muerto Que vivo Mi familia No me va a extrañar Si me muera Ahora Qué está haciendo Maldiciéndose Maldiciéndose Con la muerte Y mira Creo que también En el 27 El último Let me see Is it here Let me see Vayan a 46 Del mismo capítulo Ella misma Se habló Maldición Sobre su vida Y poco a poco Se ve que Esa maldición Que se proclamó Sobre su vida La afectó A ella ¿Por qué? ¿Qué sigue diciendo? Mire, mire 48 Hold on 6 Y dijo Rebeca Isaac Right Fastidio tengo Con mi vida A causa De las hijas De Jet Si Jacob Toma mujer De las hijas De Jet Como estas De las hijas De esta tierra ¿Para qué quiero La vida? Tan, tan, tan Como novela Ya a veces somos Nosotros así hermanos Nos maldecimos A nosotros mismos Decimos Y pensamos That's okay It's alright No big deal It's normal I didn't mean it La cosa es Vamos a dar Nosotros Este respuesta En el día del juicio Por toda palabra Que decimos Toda Oh my God Y a veces Okay Vayan a Vayan a números 13 No Dice así Aquí Aquí están Están en el río Jordán Moisés Manda Manda espías A la tierra prometida Para que vean Las promesas De Dios Yo pienso Aquí no dice Que él consultó a Dios Él dijo Agarra los espíos Y vayan allá Y miran lo que Dios Les va a dar So van los espías Y miran La comida Uvas de este tamaño Y comida Y todo eso Y leche Y miel Y todo eso Y regresan Los espías Y esto es lo que dice Hold on Desde la Desde la 27 Ya regresaron los espías Ahora Digan al pueblo Lo que vieron Right Les dice así Y les contaron Diciendo Nosotros llegamos A la tierra De la cual Nos enviaste La que ciertamente Fluye leche y miel Y esto es el fruto De ella Más el pueblo Que habita Aquí Pero aquí paran Fuimos a la tierra Estos son los frutos Y fluye leche y miel Right Ok Lo que sigue Más Pero Lo que sigue Let me see Where am I at Ah 28 Where's 28 Ok Más El pueblo Que habita Aquella tierra Es fuerte Y las ciudades Muy grandes Y fortificadas Y también Vimos allí A los hijos De Anak Amalek Habita Negev Y el Eteo Y el Euseo Y el Amorreo Habitan en el monte Y el Cananeo Habitan junto al mar Y la ribera Y la ribera Del Jordán Entonces Caleb Hizo callar Al pueblo Y cállense Delante de Moisés Y dijo Somos luego Y tomemos posesión De ella Porque más poderosos Podremos nosotros Que ellos So Caleb Era de un diferente Espíritu Dijo No Paren de decir eso Si el Señor Nos trajo Por todo este desierto El desierto Nos dio Columna de fuego Y una columna De nube En el día Nos daba de mana Nos daba maná Así Todos los días Y no se te gastaba Tu ropa Y nadie se estaba enfermo Nadie se estaba Even crazy El Señor Fácilmente puede destruir A nuestros enemigos Pero el pueblo No La mayoría del pueblo Dijeron que no 99.9 Dijeron que no Más Me trae una Más los varones Que subieron con él Dijeron No podremos subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Y hablaron mal Entre los hijos De Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocerla Es tierra Que traga Sus moradores Y todo el pueblo Que vivimos En medio de ellos Son hombres De grande estatura También vimos Ahí gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestros parecer Como langostas O chapulines O saltamontes Y así Les parecíamos A ellos Y así es como Ellos se vieron El Señor Les quería Dar la victoria El Señor Les quería Dar toda La tierra Prometida Pero ellos Mismos Con su boca Con sus labios Destruyeron Todo eso Miren Sigue Trece Catorce Fourteen One Entonces Toda la comunidad Empezó Toda la Toda ¿Qué es toda? Toda la comunidad Empezó A llorar A gritos Así continuó Toda Toda La noche Diciendo Diciendo Esto Sus voces Se elevaron En una gran Protesta Contra Moisés Y Aarón Si tan solo Hubiéramos muerto En Egipto O incluso Aquí en el desierto Se quejaban Se maldecían A sí mismos Hermano Se maldecían Cosas Que Dios Ya les daba La promesa Era para ellos Por eso El Señor Los sacó De Egipto Les abrió El mar Para que ellos Caminaran En seco Para recibir Las bendiciones Agarraron el oro Y la plata Y todas las joyas De los egipcios Lo dejaron Sin nada Hermano Lo dejaron Y aún así Se da una queja No Dios No lo puede hacer Mejor no hubiera Muerto Mejor no hubiera Quedado en Egipto En el mundo A veces muchos Estamos así Me va mejor Me va mejor En el mundo Que aquí en la iglesia No hermano Tenemos a veces Problemas Y tenemos pruebas Cuando estamos En la iglesia O somos cristianos Es porque Dios Nos quiere despojar La mentalidad Que teníamos En el mundo Ya no podemos Antes en el mundo Te hacían Y tú le hacías Ojo por ojo Diente por diente Y ahora no es así Ahora tenemos que Perdonar Y esperar al Señor Y a veces no queremos Porque esta carne No quiere Pero el Señor Lo está haciendo Por su amor La razón que Él pasó Por el desierto Es para probarlos Y esta es como La última prueba A ver ya bueno Pues ya la regaste Nueve veces Esta es la última Para ver si A ver si agarran La onda Y es así Y se quejaban Tres Porque el Señor No está Por qué Pregunta Porque el Señor No está llevando A esta tierra Solo para que Muramos en batalla Ahora le están echando La culpa a Dios A nuestras esposas Y nuestros hijos Se llevarán Como botín Y no sería mejor Volvernos a Egipto O al mundo Entonces conspiraron Entre ellos Escojamos a un nuevo líder Y regresemos a Egipto ¿No es lo que pasa? Entonces Moisés Y Aarón Cayeron de rostro En tierra Ante toda la comunidad De Israel Dos de los hombres Y dos de los hombres Que exploraron la tierra Josué Hijo de Nun Caleb Hijo de Jefoné Se rasgaron la ropa Y dijeron A todo el pueblo de Israel La tierra Que atravesamos Y exploramos Es maravillosa Si el Señor Se agrada De nosotros Él nos llevará A salvo A esa tierra Y nos entregará Y es una tierra Fértil Donde fluye La leche y miel No se rebelen Contra el Señor Y no teman Al pueblo de esa tierra Para nosotros Son como presa Indefensa O pan comido Ellos no tienen protección Pero el Señor Está con nosotros No les tengan miedo Sin embargo Toda la comunidad Comenzó a decir Que apedrearon A Josué Y a Caleb Entonces la gloriosa Presencia del Señor Se apareció A todos A todos Los israelitas En el tabernáculo Y el Señor Dijo a Moisés Y aquí el Señor Pues He said a lot Pero brínquense Al 26 Dijo mucho Pero no tengo No voy a tomar Todo el tiempo ¿Están ahí? Números 14 26 Dice así Entonces el Señor Les dijo A Moisés Y a Aarón ¿Hasta cuándo Debo tolerar A esta perversa Comunidad Y sus quejas En mi contra? Si he oído Las quejas Que los israelitas Tienen contra mí Ahora bien Díganles Lo siguiente Tan cierto Como yo Como que yo vivo Declara El Señor Haré con ustedes Precisamente Lo que lees Oí Decir A veces no salemos Del hoyo Porque decimos Lo mismo Todos los días No yo no sirvo Para nada Voy a tener La misma Chamba Ese carro No es lo mismo En esa casa Y luego este viejo Y esta vieja Y estos mocosos Pues así los va a tener Hermano Porque ok Es lo que quiere El Señor Ok es lo que quiere ¿Está lejos? Es lo que quieres O si No lo que quieres Pues para de hablar así Tenemos que Vida Muerte En nuestras bocas Luego sigue Bueno pues Lo que pasó Ahora Contra mí 28 Ahora bien Díganles Lo siguiente Tan cierto Como yo Que vivo Declara Declara El Señor Haré con ustedes Precisamente Lo que les oí Decir Ay Señor Ayúdanos Y el Señor Siempre nos oye Hermanos Aún en nuestro Pensamiento No salgan de aquí Digan Ahora no voy a decir Nada Voy a quedar callado No voy a decir nada Pero si no Cámbialo de adentro Hermano Todo lo que está diciendo El Señor Lo oye Lo que pasa Se va a explotar Es mejor Señor Cambia mi pensar Cambia mi ser Cambia mi forma De ser Amén Pero sigue Todas Lo que pues dice Aquí viene Les oí decir Todos caerán muertos En este desierto Ya que se quejaron En contra de mí Cada uno de los Registradores de 20 años Más morirá No entrarán A ocupar la tierra Que yo juré Darles Excepto Caleb Hijo de Jefoné Y José Hijo de Nun Ustedes dijeron Que sus niños Serían llevados Como botín Pues bien Yo me ocuparé De que entren A salvo A estas tierras Y se disfruten Lo que ustedes Despreciaron Pero en cuanto A ustedes Caerán muertos En este desierto Sus hijos serán Como pastores Que vagarán Por el desierto Durante 40 años Y de esa manera Ellos pagarán Por la infidelidad De ustedes Hasta que el último De ustedes Caiga muerto En el desierto Lo que nosotros Decimos hermano Afecta a nuestra familia ¿Cuántos padres No tenían hijos Que tenían 21 años 22 23 24 años 30 años Y por lo que Dijeron toda la noche Les cayó la maldición A ellos Los que no tenían La edad de culpabilidad Eran los de 20 Para abajo Ellos pudieron entrar Pero la maldición Ellos tuvieron que Cargarla por 40 años Moisés Otros 40 años En el desierto Caleb y Josué Que ellos dijeron Entremos Pan comido solo Vamos adelante Ellos tuvieron que Sufrir con la familia Por lo que dijo Las cabezas Oh my God Y a veces nosotros ¿Por qué Señor? ¿Por qué no salgo de esta? ¿Por qué tengo Este problema? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué? Pare de pensar Como víctima No es víctima hermano Hermana Es más que vencedor Es más que vencedora Es lo que es Tenemos que cambiar La forma que hablamos O vemos las cosas Tenemos que Tenemos que Tenemos que Si no hermano Vamos a estar en el mismo hoyo El mismo Pasa un año En el mismo hoyo Yo pasé ¿Cuántos años? 2000 14 años En el mismo hoyo Mismo hoyo Quería casa Rentaba Quería casa Rentaba Me movía De un apartamento A otro apartamento El apartamento De otro apartamento Oh my God ¿Cuándo Señor? Comenzaron a investigar A buscar A buscar A inagar Señor ayúdame ¿Cómo lo hago? Hasta que salí ¡Jesús! Salí ¡Aleluya! Porque tuve que cambiar Mi modo de pensar Tenemos que Cambiar La moda El modo que hablamos Hermano Lo que decimos Porque lo que decimos Afecta a nuestra familia Mira Vayan a Mateo Oh Vayan a Mateo I think it's 27 Mateo 27 My mighty name of Jesus Si 27 24 Mira lo que hicieron Lo que hicieron los judíos Y esto era cuando El Señor Jesucristo Estaba Enfrente de Pilato ¿Estamos ahí? Dice así Viendo Pilato Que nada Adelantaba Sino que se hacía Más alboroto Tomó agua Se lavó las manos Delante del pueblo Diciendo Inocente soy Yo De la sangre De este justo Allá vosotros Y respondiendo Todo el pueblo Dijo Su sangre Sea sobre nosotros Y que Oh my God Si fuera Para ellos Ok Estaría bien Ya Pero también Sobre sus hijos Mira como dice La nueva traducción Viviente Pilato vio Que no lograba Nada Y que se armaba Un disturbio Así que mandó A buscar Un repiciente Con agua Y se lavó Las manos Delante de la Multitud A la vez que decía Soy inocente De la sangre De este hombre La responsabilidad Es de ustedes Y la gente Respondió A gritos Nos haremos Responsable De su muerte Nosotros Y nuestros Hijos Y a veces Porque El modo Que pensamos Y el modo Que hablamos Valdecimos A nuestros Hijos Y a veces Que pensamos Que es muy fácil Hablar mal Decir mal Y no estoy diciendo De otras personas Yo digo De usted Ah yo no sirvo Para nada Tantos años Aquí siempre Lo mismo Y eso No trae vida Hermano Está proclamando Muerte Maldición No bendición Y todo lo que El hombre Siembra cosecha Y siempre cosecha Más de lo que siembra Si usted planta Una semilla de manzana No agarra una manzana Para atrás Agarra todo un árbol Y hace ¿Por qué señor Me pasan todas Estas cosas? Y yo ¿Por qué? Porque suelta Si especialmente Hermanos y hermanas Porque no son Hermanos Hermanas también Se enojan ¡Pum! Vuelta algo Y hijo Y bajo Dios quiera que no Digan malas razones Y la sueltan Y piensa que Dios No, no, no Dios no El señor sabe Que soy enojona El señor sabe Que soy enojón No hermano Todo lo que Un hombre siembra Eso cosecha Para la carne de muerte Para el Espíritu Santo Vida Pero parece que No lo creemos Porque no lo creemos Miren Vaya Mateo Mateo 12 Aleluya Aleluya 12 36 ¿Están allí? Ok dice así Mayor os digo Ese es el señor Jesucristo hablando Mayor os digo Que toda palabra Que Que hablen Los De ella Darán cuenta En el día de Porque por tus Palabras serás Justificado Y por tus Palabras serás Condenado Mira la nueva Traducción viviente Es así Les digo Lo siguiente El día del juicio Tendrán que dar cuenta Por toda palabra Inútil Que hayan dicho Las palabras Que digas Te absolverán O te Condenarán Toda palabra Hermano Ya si nosotros Soltamos Es un chiste Vamos a dar cuenta Vamos a dar cuenta Por todo Yo no quiero Manuel ¿Quieres entrar A mi reino? Sí ¿Y por qué Dijiste En junio A 22 En mil En dos mil A 22 Dijiste esto De mi hermana Edina ¿Cuándo señor? Dijiste tal y cual Y cual Imagina que Peo Señor Ayúdame Y por eso No vas a entrar Una palabra Una maldición Oh Peor Peor Yo digo No peor Pero fíjate Ok señor Que quiero entrar A tu reino No puedes entrar ¿Por qué? Porque en junio 22 En 2022 Dijiste algo Contra mi palabra ¿Qué? Que no valías Nada Y tú valiste Mi sangre Mi sacrificio Mi vida En la cruz del calvario Por eso No vas a entrar Oh my god Perdóname Too late Ahorita podemos I'm sorry lord Perdóname Y lo que yo pienso Cuando el señor Nos dice que nos perdona Y nos lava Con su preciosa sangre Borró ni cuenta nueva Aleluya Thank you Jesus Que puedo Mientras hay vida Y esperanza Que me puedo arrepentir Pero en el día Del juicio llegar Por decir unas Palabrerías Que ni atendían sentido No entrar al reino De los cielos Porque no lo creemos Hermano La vida La muerte Está en nuestra boca O te justificarán O te condenar Y lo feo Es que vas a estar así Y vas a ir como una pantalla Hey that's me Eso soy yo Mira Estaba bien Estaba bien Miró bien Que sabe Y por las palabras Que tú dijiste Que tú vas a oír Con tus mismos labios No entras al reino De los cielos Tú sabías Que tuviste la predicación Del hermano Manny El 22 de junio De 2022 A las 7 A las 8 y media De la noche Que él decía Que la vida De la muerte Estaba en la lengua Y tú no le creíste Y seguiste Con las mismas cosas Ay Señor Ayúdame Padre Hermano No podemos hacer eso Ahora Peor Cuando se le dice A su hijo O a su cónyuge A su tía A su tío A su madre A su abuelo A quien sea hermano Vida y muerte Están en el poder De la boca De la lengua hermano Y nosotros no podemos Proclamar muerte Tenemos que proclamar vida Tenemos que En una fuente de agua En su casa Cuando usted agarra agua Y tiene un filtro No le sale sucia Y le sale limpia ¿Qué es lo más le sale? Pues limpia Y si tiene filtro Hasta filtrada Thank you Jesus Va a su A su A su Refrigerador Y Quiero hielo Thank you Jesus Y se la toma ¿Usted no agarra agua Agua sucia Y se la toma? Tampoco el Señor Hermano God He's not gonna do that Nosotros somos Vasos portadores De su Espíritu Santo Que tenemos que Llevar vida A las naciones Tenemos que Llevar vida No muerte Y la primera nación Que tenemos que Afectar Es nuestra familia Hold on Mira así Ah Ah ¿Qué hora son? I'm good I'm good Y con esto Porque tengo dos más Y ya Acabo Lucas 6 hermanos En el nombre precioso De Jesús Ayúdanos mi Rey A veces cuando uno Está acá arriba Predicando Y dice la palabra Que Dios quiere Que diga Se está predicando A uno mismo Y diga Ay Señor Ay Señor Ayúdame Padre Y es bueno Le doy gracias a Dios Que Dios todavía me habla Sería feo Que yo pecare Y nada Como si nada No me dio Que yo peque Y no me Ni me duela Ni me pase por la mente Eso está feo hermano Porque ya si el Señor Castiga a sus hijos Porque los ama Y si no recibes castigos Porque no Dice así Lucas 6 45 Amén Están ahí El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca Lo bueno Y el hombre malo 645 de Lucas Están ahí All right Ok Y lo malo Let me read it again El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia Del corazón Que Que tiene en su corazón Que habla mal Que habla muerte Y no vida O sea Buenos frutos Árbol bueno Malos frutos Árbol malo Y no hay de otras Es que el Señor Sabe mi corazón Si Que eres malo Que eres bueno Ah es que así ha sido Mi papá Mi abuelo Mi tía Mi tío Los básqueses Así somos Y siempre vamos a ser así No Eres nueva criatura En Cristo Jesús No eres la misma cosa Que eras antes Ahora has sido cambiado Transformado Hecho nuevo No puedes decir lo mismo La nueva traducción Viviente Dice así Una persona buena Produce cosas buenas Del tesoro De su buen corazón Y una persona mala Produce cosas malas Del tesoro De su mal corazón Que estás Atesorando En tu corazón Y lo que estás Atesorando Hermano Ok Going back Tengo que ir para Porque es lo que vivo En mi trabajo En mi trabajo Oigo Donde está más oscuro Hermano Vía más La luz Y ahí Hay mucha Mucha gente Que todo el día Hablan mal 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 Dice más Relaciones Todo el día Ya Ya que No que uno se acostumbra Pero uno ya sabe En qué se metió Lo mismo en el ejército Todo eso Pero cuando uno Comienza a hablar de vida Hasta que Hasta se le hacen Hasta se le hacen Raro Hasta le hacen así Pero la cosa es No importa lo que ellos Digan o piensen O no piensen Tú estás delante De tu señor Y tienes que proclamar Vida sobre sus vidas Que ellos la reciban O no la reciban Es otra cosa Hermano Pero es nosotros De hacerlo Y no es parte De sentimientos O emociones Hermano Como el perdón No es una decisión No es una emoción Usted tiene que perdonar Porque si usted no perdona Pues el señor No lo va a perdonar Aunque diga Señor tú sabes Y él sabe You know Pero nosotros hermano Siendo la luz Aquí de este mundo A la gente que está Alrededor de nosotros Especialmente De nuestros niños Tenemos que mirar Tenemos que estar Muy atentos A lo que sale De nuestra boca Porque sale muerte O vida Tenemos que hermano No podemos vivir Nuestra vida Como el ahí se va Como nos da las ganas No hermano Tenemos que proclamar Vida sobre nuestra vida Especialmente A los que están Enseguida de nosotros Aunque sea tu papá Sea tu mamá Sea que ellos Sean como sean ellos Tienes que proclamar vida Tienes que Bendecirlos No juzgarlos Porque el mundo Hermano ya juzga Es como Esta historia Me hizo reír Había un señor Que tenía un burro Y arriba del burro Un joven Estaba caminando Y mira la gente Mira Este joven Arriba del burro Y el viejito Aquí caminando Y oyeron esto Ok bueno Pues vamos a cambiarlo Vamos a subir Al viejito El burro Y el joven Que jale Que lo jale Y ahí anda en la calle Y otro Mira Mira este Este señor Ya grande Fuerte Y dejando Dejando a este pobre Niño caminar Ok Mejor me va Porque están oyendo Todas las Las críticas De la gente Y luego se dice Ok tú Yo me bajo del burro Y caminamos Enseguida del burro Y los dos están caminando Y jalando así el burro Mira Qué gasto de fuerzas Ahí tienen el burro Y no lo están usando Y ahora Y al fin El viejito agarra el burro Y se lo sube Y a ver A ver qué van a decir ahora Hermano La gente va a hablar La gente va a decir Y a veces no va a doler Y a veces no Pero usted Es de usted Proclamar vida Hermano Proclamar no muerte La vida Porque dice Este La escritura dice Oh my God Dice He orado por gente Y yo he proclamado Sobre ellos Sobre ellos Vivirás Y no morirás Si uno malo lee ¿Qué? ¿Y eso qué? What's up with that? ¿Qué tiene que ver eso? Pero cuando uno lo dice Con fe hermano Vivirás Y no morirás Eso trae vida hermano Piensa uno que es muy fácil Mi hermano Olguita Mi hermana Olga Cuando estaba aquí Dice que Tres, cuatro veces Oraba por ella Le agarraba así la mano Y yo lo oraba por ella Vivirás Y no morirás Vivirás Y no morirás Y yo no sé por qué No sabía que le estaba pasando a ella No sabía lo que le estaba pasando Ya no Pero Dios me dijo Yo imagino Si me hubiera quedado con ello ¿Qué hubiera pasado? Oh my God Pero lo solté Y cada vez que decía Hermano Me dio vida Me dio aliento Me sentí mejor Me levanté Y hermano Y es lo que hacen nuestras Nuestras palabras Pero si usted mismo se dice Le dice a su niño Tú no sirves para nada ¿Para qué te tuve? No hubieran nacido Es un estorbo para mí Hermano Nos está matando Nos está matando Es abuso hermano Y eso hermano No es de Dios No es de cristianos Nacidos de nuevo No es Tenemos que cambiar Nuestro pensar Tenemos que cambiar Nuestro modo de ser Tenemos que proclamar vida Y no muerte Amén Una escritura más Y eso es Ok Romanos 12 Gloria a Dios Praise God Aleluya Uno ¿Están ahí? Dice así Así que hermanos Os ruego por la misericordia De Dios Aquí Pablo está rogándole A los romanos Está rogando a nosotros También hermanos Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro culto Racional No os conforméis A este siglo Sino transformados Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cual sea la buena Voluntad de Dios Agradable y perfecta La voy a leer En la nueva traducción Viviente Dice así Por lo tanto Amados hermanos Les ruego Que entreguen Su cuerpo A Dios Por todo lo que Él ha hecho A favor de ustedes Sus lenguas Que sea un sacrificio Vivo Y santo La clase De sacrificio Que él Le agrada Esa es la verdadera Forma de adorarlo No imiten Ok Listen No imiten Las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen que Dios Los transforme En personas Nuevas Al cambiarles La manera De pensar So nosotros No podemos hacer Lo que hizo Tu abuelo Tu abuela Tu tío Tu tía Tu papá Tu mamá Tu bisabuelo No podemos hacerlo Tenemos que ser renovados Tenemos que ser transformados Por nuestro Señor Jesucristo Tenemos que No podemos No tenemos No tenemos excusa Bueno puede que tengamos Una excusa Pero no es válida Delante del Señor Todos tienen excusa Como todos tienen Este ¿Cómo se llama? Todos tienen excusa Pero no son válidas Delante del Señor Es de venir Tenemos que arrepentirnos O perecemos No hay de otra Tenemos que arrepentirnos Señor Ayúdanos Padre Ayúdame a cambiar No dejes que sea Como mi mamá Amo a mi mamá Pero cuando ella Se enojaba Oh my God Todos corriendo a la casa O cuando se enojaba Mi papá Aguas porque Allí en el cinto Right No podemos hacer así Hermanos No podemos Tenemos que proclamar Vida Sobre nuestras vidas Hermano Bendición Y no maldición Ok Déjame terminar con esto Ok Dos No imiten las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien dejen que Dios Los transforme en personas nuevas Al cambiarle las maneras de pensar Entonces aprenderán A conocer la voluntad de Dios Para ustedes La cual es buena Agradable Y perfecta Así es como Mi hermano Así evitamos tantos problemas En nuestras vidas Yo me tengo que chequear A veces Mi papá Era bien chistoso Y era bien sarcástico Y a veces Ay Tártelo para atrás Tártelo para atrás No lo digas No lo digas Porque si lo dices Oh my God Vas a lastimar a la otra persona Y la cosa es Hermano No estamos para nosotros Lastimarnos unos a otros Estamos aquí para bendecirnos Unos a otros A mí no digo que no pueden Hacer chistes Sí pueden Porque pues Es bonito a veces Te reírte con tus hijos Y con tu familia Es bonito Pero ya ¿Qué pasa? O miras que le están Lastimando a la otra persona Y nosotros cerrar Parar Y él dice I'm sorry Hay tantas familias Hermano Que no saben decir I'm sorry Luego lo dicen así I'm sorry I know you're perfect But I'm not Y ese sorry ¿Qué? Perdóname Yo sé que eres perfecto Pero yo no Ese perdón No vale para nada No vale para nada Hermano Es como arrepentir Me arrepiento Señor Pero tú me hiciste ¿Verdas? Really ¿Vos a recibir perdón así? No hermano Nosotros hermano A veces tenemos que venir Y con nuestra boca Proclamos vida Diciendo Perdóname Estás abriendo La comunicación Otra vez La relación Otra vez Entre ustedes dos ¿Cuánto más con Dios? Especialmente Con los que vienen Seguida de ustedes ¿Por qué siempre me dicen eso? Hermano Porque vienen con usted Y lo conocen mejor Que cualquier otra persona Y a veces nosotros Tenemos que Uno se puede enojar O puede cambiar ¿Qué quieres que haga Señor En esta situación En esta circunstancia? Ayúdame mi Rey Quiero vida Quiero la bendición No la maldición Quiero vida Quiero no muerte Ayúdame Padre Amén hermanos Amén Gloria a Dios Y es lo que les quería decir En este día hermano Tenemos que proteger Lo que sale de nuestra boca Ver lo que sale de nuestra boca Be careful What's the word careful? Tener cuidado Lo que sale That's the whole word Que estaba buscando Cuidado lo que salga De nuestra boca hermanos Tenemos que tener cuidado Hermano Porque tienen Tienen peso Hay palabras que cortan Como espada Pero hay palabras Que son como medicina ¿Cuál quiere usted? Ah Eso te pasa por Yeah Right Y eso es lo que Yo sí me admiro No todos los americanos Pero unos americanos Me admiro What happened Oh you're right ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? ¿Cómo te lastimaste? Ok Vente para acá Pobrecito Right Nosotros estamos así Para que aprendas Eso te pasa por menso Oh my God Y pensamos que no es nada Que porque nosotros Nos acostumbramos con eso Eso es Cuando dice Sticks and stone May break my bones But words will never hurt me Mentira del diablo Palabras Si nos Si nos Si nos duelen Now Si uno es ofendido Es de nosotros Para que no nos sigan doliendo Es perdonar a la persona Perdonamos a ella A esa persona El Señor nos perdona No perdonamos a esa persona El Señor Aunque quiera perdonarnos No Nos perdona Life Death Amén Vida o muerte Ok Vamos a orar hermanos En nombre precioso De Jesucristo Gracias Señor Por tu amor Tu paz Tus bendiciones Gracias por todo Lo que has hecho Todo lo que haces Y todo lo que has de hacer Señor Te alabamos Te glorificamos Señor Porque eres bueno Señor Y para siempre Es tu misericordia Señor No nos has dejado Nunca nos has desamparado Y nunca lo harás Mi Rey Tú dijiste Que iba a estar con nosotros Desde ahora Hasta el fin del mundo Señor Y te creemos Te creo Y te creemos mi Rey Gracias Señor Por la salvación misma Mi Padre Celestial Y por las bendiciones Que han de venir Por solamente amarte Con todo nuestro corazón Alma Mente y cuerpo Gracias Señor Por el privilegio De conocerte De saber quién eres tú Señor Y lo más importante Que tú sabes quién soy yo Aleluya Te alabamos Señor Y te damos a ti la honra Y la gloria por siempre En el nombre de Jesucristo Y todos decimos Alright